Hola a todos, soy Santiago Sánchez desde la ciudad de Chicago, aquí en una preciosa casa que he vendido de cuatro recámaras, dos baños con el número de AITIN y ahí habré cogido su atención un poquito y voy a explicar cómo se puede comprar una casa con el número de AITIN debido a que hay muchísimos malentendidos y hay desafortunadamente muchísimos desaprensivos que lo único que están interesados es en su dinero desgraciadamente si usted está escuchando esto con el número de AITIN es porque no tiene número de seguridad social en Estados Unidos lo cual es una pena porque toda la gente debería tener uno y toda la gente debería ser legal en este país y debería tener una oportunidad independientemente de donde se venga por ejemplo yo vengo de España y afortunadamente tuve todo en regla pero es lo mismo porque toda la gente debería tener y gozar de la oportunidad de vivir de este país y vivir colaborando y tener un número de seguridad social pero si no lo tiene esto es lo que necesita tener para comprar una casa primero necesita tener un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo necesita ser estable necesita trabajar en el mismo sitio de trabajo durante dos años dos años quiere decir que si trabaja un año en una oficina y otro año en una fábrica no es el mismo trabajo durante dos años posiblemente no cualifique igual sí, igual no dependiendo, yo no tengo nada que ver con los bancos pero debido a todas las casas que vendo con el número de AITIN y sé un poquito bastante de este tema necesita dos años del puesto en su mismo puesto de trabajo segundo, ¿qué necesita? necesita tener crédito y muchos dirán ¡guau! pues si no tengo seguro social ¿cómo voy a hacer crédito? exactamente no lo tiene pero los bancos en este supuesto pueden mirar a otras formas y pueden mirar a otros sistemas de pago y pueden comprobar cómo usted es buen pagador por ejemplo ¿cómo pueden comprobar que usted es buen pagador? necesitan tres líneas de crédito tres líneas de crédito no convencionales por ejemplo luz luz gas renta concas internet y teléfono móvil siempre que sea por contrato ahí tiene cinco líneas de crédito estas líneas de crédito tienen que ser pagadas mes a mes y tener comprobantes por ejemplo pagó T-Mobile todos los meses y tiene doce meses para enseñarle al banco que está a su nombre ok si tiene el gas puede enseñarle los doce meses tiene la luz puede enseñarle los doce meses tiene concas ya tiene tres la renta sería muy bueno enseñarles también pero si tiene tres no necesita tercero necesita la forma de pago que le paga en su trabajo por ejemplo usted necesita tener cheques que vean como le paga a su trabajo los cheques pueden ser le pagan semanal cuatro cheques quiere ver el banco le pagan quincenal dos cheques quiere ver el banco quiere ver que le pagan luego todos esos cheques no los puede usted cobrar y sacar el dinero ir a un ir a un cajero y sacar el dinero y no depositar esos cheques tienen que estar depositados durante los meses y usted los cobra en una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria debe estar la entrada para comprar la casa y la entrada debe ser de un 10% por ejemplo en esta casa valido 85 el buyer el comprador está poniendo un enganche de 85 está poniendo un enganche de 8.500 dólares el 10% 85.000 otra cosa que va a pedir el banco va a ser revisar sus cuentas bancarias por ejemplo va a pedir dos meses para atrás de sus cuentas bancarias de sus estados de cuenta de la cuenta corriente de la saving account si tiene eso muy posible va a cualificar si no tiene eso no va a cualificar ya les voy a explicar no sé si lo van a poder entender rápidamente aquí en qué se basan por ejemplo una casa de unos 120.000 dólares aproximadamente con todo incluido son 900 dólares al mes este es el pago de una casa de 120.000 dólares 900 dólares al mes ok si usted gana 2.000 dólares al mes y no tiene deudas paga 900 dólares para su hipoteca y le quedan 1.100 dólares libres es el 51% ahí le queda libre 1.100 esto sería lo que le queda libre 1.100 dólares y esto sería el pago de la casa 900 eso quiere decir que usted tiene libre para vivir esta cantidad esta cantidad de los 2.000 tiene aproximadamente un 51% o un poquito más libre tiene unos 200 dólares libres aproximadamente entonces el banco quiere ver eso quiere ver que con toda la suma de las deudas usted tiene libre como un 50% para vivir siguiendo con este tema que es muy importante mucha gente dice pues gano esto y compré un coche compré una televisión y lo estoy pagando vamos a decir que usted vamos a decir en el mismo plano que usted gana 2.000 dólares ahí está lo que gana 2.000 dólares aquí abajo está 900 dólares su pago de la hipoteca ok y ahora quitamos todo esto de aquí y aquí está el pago de la casa 900 dólares ok y aquí está el dinero libre 1.100 dólares vamos a coger solo el pago de la casa estos 1.100 dólares aquí que le quedan libres entonces vamos a decir que usted tiene un pago aproximado de un carro de 500 dólares aquí está 500 dólares mensual 500 dólares mensual ok esos 500 dólares mensuales del carro plus 900 dólares de la hipoteca hacen un total de 1.400 dólares si hacen un total de 1.400 dólares y usted gana solo 2.000 dólares definitivamente no va a poder comprar una casa en ese escenario ¿por qué? porque el dinero libre que tiene usted solo para vivir sería un 35% entonces el banco por lo general no le va a prestar ese dinero porque solo tiene un riesgo muy alto de poder fallar en las hipotecas y muchos de ellos me dicen oh my god pero si yo gano mucho dinero de tips de trabajo de camarero me pagan un montón de propinas es que el banco no ve eso el banco no ve absolutamente nada que no esté escrito con cheques entonces es no importa porque no cualificaría en ese caso y nada más voy a seguir enseñando por aquí la casa este sería el basement la casa es muy buena la casa es bastante buena por 85.000 dólares y el señor que la está comprando con el préstamo de ITIN está encantado 4 recámaras 2 baños y ahora voy a enseñar la parte de atrás es buenísima la parte de atrás me alegro mucho por esta persona porque él estaba pagando una renta al principio de 1.300 dólares y va ahora en este morgue va a pagar como 650 dólares al mes este señor yo le he ido preparando poco a poco con él para tener todas las cosas ordenadas para someterlo al banco y definitivamente acabó comprando una casa él escuchó exactamente lo que yo le dije y aquí está definitivamente pudo comprar la casa ustedes tienen que siempre escuchar a personas que saben de esto porque hay un montón de gente que no saben y no tienen la idea general de lo que es el de lo que es el el real estate y al final lo que ocurre es que la gente se desespera y no compra nada con el ITIN definitivamente si se puede comprar pero es muy difícil por todas las restricciones que tiene el ITIN es un préstamo bastante bueno no es un préstamo malo es un préstamo bueno pero necesita usted tener todo preparado aparte de eso también necesita tener documentación se me olvidaba documentación requerida con el préstamo del ITIN sería la matrícula consular si ustedes son de México si ustedes son de España necesitan el pasaporte de la comunidad europea si son de por ejemplo romanía otros países necesitan el pasaporte el único sitio que pudiera ser que no le exijan el pasaporte sería México si tienen la matrícula consular pero por seguridad porque la casa tiene que ser registrada en el estado de Illinois y en el condado de Cook County necesitan tener el pasaporte para saber que es usted realmente el que está comprando la casa otra vez saludos Santiago Sánchez desde la ciudad de Chicago